¡Hueva mi gente! Aquí estamos ya en el segundo día en Las Vegas en el CIMACHO espero que lo sigan disfrutando y no se olviden comenten darle like o que ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a poner esto en la calle! ¡Hell, tío! ¡No voy a hablar! ¡Ay, no voy a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Fight up! ¡Gracias! 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 ¡Fund for the first shot today! ¡So, let them hear you! ¡Sinema de Lyle! ¡Wasla de Narayan! ¡Oh, oh! ¡He's looking for reverse! ¿Ha ha 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 ha? Oh my god! ¡How'd you get him driving right? ¡Sit down! ¡That thing is just pure damn! ¡We follow our social media! ¡Suscríbete al canal! And how great do we create our buch. One more интер houumes from the left number one Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.